Exactamente, Daniel, vamos a cambiar de tema y hablar sobre el preaviso. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia está pidiendo reglas claras para trabajadores y también para empleadores. La sentencia incidirá de manera negativa en la generación y preservación del empleo digno, motivando la precarización del mismo, viabilizando la informalidad laboral, así como desestabilizando el marco regulatorio de las relaciones laborales. La posición institucional de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia también señala que se debe superar cualquier discurso que genere antagonismo entre partes. ¿Cuál será el tratamiento que tendrán a partir de la fecha aspectos esenciales, como son los modelos de contrato de trabajo, el procedimiento del desahucio o el derecho que debe tener todo empleador de conocer oportunamente la determinación de cualquier trabajador de renunciar a su función? Los empresarios cuestionan que la sentencia 09 quebrado 2017 ha soslayado el análisis de las consecuencias y efectos de su decisión, generando un escenario de crisis en el sistema laboral y empresarial con un vacío normativo. Por estas razones exigen reglas claras para garantizar la legalidad y justicia tanto para empresarios como trabajadores. Se restituye el equilibrio quebrantado con esta sentencia constitucional, apelando para ello a los mecanismos legales e institucionales que permitan preservar y motivar la generación sostenida de empleo protegido y el crecimiento económico.